Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0 Nutrición Bioética Estrés Vacunación Salud El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. El programa de hoy lo armamos a petición de varios de nuestros radioescuchas porque habíamos estado hablando sobre las personas con inmunocompromiso, las personas más vulnerables en el contexto de COVID. Y nos dijeron, oigan, hagan un programa sobre inmunocompromiso. Y entonces le pedimos a la doctora Brenda Crabtree que nos ayudara con este tema. Ella es médica cirujana, especialista en medicina interna y subespecialista en enfermedades infecciosas. Es profesora de alta especialidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja como investigadora en el Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así que, pues, es una voz absolutamente autorizada para este tema. Y lo primero, pues, es agradecerte, Brenda, que aceptaste la invitación. Bienvenida a Hipócrates 2.0. Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por esta amable invitación. Para mí es un honor y un gusto estar aquí. Buenas tardes a todo el auditorio. ¿Por qué no nos ayudas a poner como en contexto las definiciones de qué es el inmunocompromiso, cuándo sí, cuándo no y las principales causas de inmunocompromiso en adultos en nuestro país? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, partir de que hay inmunodeficiencias o inmunocompromiso adquirido, y el otro es el primario, ¿no? Las primarias en los adultos son realmente poco frecuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que se nace con alguna alteración en el sistema inmunológico en específico. Hay muchas causas y que esto hace que las personas tengan menos capacidad para defenderse ante agentes intuciosos, en términos generales. Esas serían las primarias. Esas las vemos más en la etapa en los niños, en los adolescentes, o sea, son diagnosticadas en forma más temprana. Y las adquiridas en general se pueden dividir. Las principales son aquellas que te dan alguna enfermedad metabólica que te puede condicionar cierto inmunocompromiso. Y estoy hablando principalmente de la diabetes, ¿no? La diabetes es un estado que si no está bien controlado, sí puede deteriorar la respuesta inmunológica y favorecer enfermedades infecciosas. Y luego está la clásica adquirida, que es la infección por VIH, ¿no? Que si no está bien tratada, pues puede deteriorar el sistema inmunológico y poner en riesgo la salud. Y las otras adquiridas son las que nosotros provocamos. Por ejemplo, aquellos pacientes que, por su condición, porque han recibido, por ejemplo, un trasplante o tienen una enfermedad autoinmune, están recibiendo inmunosupresores. Entonces, en términos generales, esas son las más frecuentes inmunocompromisos. Y estas personas, pues sí, tienen mucho más riesgo a ciertas enfermedades infecciosas. Entonces, depende del tipo de inmunocompromiso del que tenemos agua. Obesidad, hipertensión, también pueden provocar indirectamente, ¿no? El inmunocompromiso. Sí. La obesidad se sabe que es un estado proinflamatorio constante. Y esto provoca una disregulación a la respuesta inmunológica gravemente. Oye, ¿y por qué son más vulnerables las personas con inmunocompromiso? No solo a COVID, sino a muchas otras enfermedades incluso no infecciosas, ¿no? Algunos cánceres, justamente como su sistema no alcanza a regular correctamente, sí están en un riesgo especial, ¿no? O sea, es... Es una realidad. Y luego, además, porque ahora entendemos mucho que los cánceres, por ejemplo, también tienen que ver con enfermedades infecciosas crónicas, ¿no? Por ejemplo, el virus del papiloma humano es el ejemplo más común, ¿no? El virus del papiloma humano lo adquiere uno muy fácilmente. Todas las personas se adquiere sexualmente, todas las personas que tienen vida sexual activa, pues dos tercias de las partes en algún momento van a tener papiloma humano. Pero hay algunas pequeñas proporciones de gente que se quedan con ese virus, y si se quedan con el virus que tiene una capacidad de generar malignidad, pues pueden desarrollarla. Entonces, hay, por ejemplo, una vacunación que tiene que ver con la prevención del cáncer. Entonces, sí, a veces esta cuestión de una persistencia infecciosa o persistencia de una inflamación condiciona que a largo plazo puedas desarrollar en algún momento mutaciones que tengan que ver con el desarrollo de enfermedades infecciosas. Sí, de hecho, a veces no se percibe adecuadamente, ¿no? La vacuna contra hepatitis B y la vacuna contra papiloma, pues estrictamente son vacunas contra el cáncer, ¿no? Deberíamos de manejarlas así, porque lo que previenen es esa infección que si se hace crónica y si permanece durante mucho tiempo y no se controla adecuadamente, puede provocar cáncer hepatitis en el hígado y el papiloma, cáncer cervicouterino. Y ya lo vas tocando también en las personas con inmunocompromiso, el control de las infecciones no es adecuado, ¿no? El de las otras infecciones. Y esto puede provocar que algunos virus o algunas bacterias se queden ahí en su cuerpo durante mucho tiempo, causando enfermedades crónicas o siendo como reservorios del microorganismo y eso puede representar algunos riesgos. En particular quiero enfocarlo hacia COVID porque se ha descrito que algunas personas con inmunocompromiso siguen teniendo el virus ahí durante varios meses y eso puede generar mutaciones, puede generar variantes y puede representar algún riesgo para sus comunidades, para ellos mismos. Esto, ¿cómo tenemos que entenderlos? ¿Podría ser algo importante así de magnitud relevante o simplemente es un fenómeno como más acotado a esa población? Sí, Mauricio, esto es muy interesante y quiero decir que por eso las enfermedades infecciosas son las especialidades más interesantes que hay. Eso ya es un comercial, pero para todos los estudiantes de medicina sepan que la especialidad de infectología es lo máximo. Pero bueno, hablando justo de esto, por ejemplo, el ejemplo que tú pusiste de hepatitis B es algo ya muy conocido para los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas. La persona que vive con VIH, que adquiere hepatitis B, una persona que no tiene VIH, que tiene su sistema inmunológico bien en condiciones normales, vamos a decirle así, u óptimas, adquiere hepatitis B y lo más probable es que se deshaga del virus y se cure solito, mientras que la persona que vive con VIH no. y lo va a hacer crónico, lo más probable es que si persista pueda caer en cirrosis y si persiste y si no se trata pueda desarrollar cáncer. Entonces, es la diferencia, por ejemplo, de alguien que tiene un sistema inmunológico óptimo y alguien que no. Ahora, vámonos más recientemente a lo del COVID. Estamos viendo que una de las personas primordiales que se tienen que vacunar son aquellas que tienen inmunocompromiso, que son todos los adultos mayores porque ya tienen inmunos en esencia, porque esa es la historia natural, ¿no? Aquellos que tienen una condición médica como las que ya mencionamos, VIH, uso crónico de esteroides, inmunosupresores, post-transplantados, personas que tienen cáncer, etcétera, todas esas personas lo que hemos visto es que son los que persisten con replicación viral activa, porque el COVID normalmente en términos generales nosotros lo adquirimos y la fase vírica, o sea, donde hay replicación y podemos contagiar es en los primeros 5 o 6 días. Después, esta curva dramáticamente baja y por eso se han acortado los tiempos de aislamiento a 7, 10 días, ¿no? Ya no 14 como al principio pensábamos. Ya sabemos que la PCR no puede persistir mucho tiempo presente y positiva y no necesariamente habla de transmisión, de que una persona... Son partículas virales que son capaces de mostrarse en una PCR positiva, pero que no necesariamente eso se traduce en que pueda transmitirse. Y entonces, por eso hemos dicho, bueno, ¿qué nos conviene para saber si una persona sigue replicando, si sigue teniendo esta fase vírica activa? Y esto se mide mejor, por ejemplo, con las pruebas de antígeno. Entonces, en los trasplantados, en las personas con VIH, en las personas que tienen cierto grado de inmunocompromiso, vemos que esto sigue así. Y entonces, por lo tanto, son personas que tardan más tiempo en recuperarse y que, por lo tanto, podrían hacer que se compliquen más o bien que transmitan más. Claro, ser más contagiosos durante más tiempo. Incluso una de las hipótesis del surgimiento de la variante Omicron era que en Sudáfrica había una población muy grande de inmunocomprometidos y que probablemente ahí habían empezado a verla primero. Ya luego vieron que estaba en muchos otros lados, pero de entrada se pensaba que podía hacer esto. Y esto yo creo que es importante destacarlo porque si tienes grupos o lugares o situaciones donde haya muchos inmunocomprometidos, este riesgo, ahí lo vas a tener, ¿no? O sea, asilos, casas de retiro. O sea, mientras que haya una persona vulnerable a adquirir COVID, nos tenemos que seguir cuidando. Así es, sí. Y esto implica que aquellas personas con inmunocompromiso, como las que ya mencionamos, tienen una capacidad de respuesta vacunal menor que una persona joven, por ejemplo. Y luego, además, el declive de los anticuerpos específicos que nos protegen después de una vacuna es mucho más pronto y por eso en ello se dio la prioridad de la tercera dosis. Ahora, mientras que tengamos población sin vacunar, como por ejemplo aquí, que no se han vacunado los niños para nada, no es un tema de proteger en específico a los niños, sino es un tema de tener la mayor proporción de toda la población vacunada para proteger a nuestras personas. Sí, sí, como proteger al rebaño, ¿no? También tratar de romper lo más que se pueda la transmisión a través de los infantes y que además aquí hay una convivencia importante en México, ¿no? De infantes con adultos mayores. Correcto, y entonces inmunosuprimidos siempre vamos a tener porque las poblaciones así son... O sea, siempre va a haber enfermos, siempre va a haber viejos, siempre va a haber... Aquí el objetivo tendría que ser ¿cómo será la mejor manera de protegerlos? No les vamos a mejorar el sistema inmunológico porque a lo mejor ya tienen una enfermedad crónica o ya es terminal. Entonces tenemos que hacer que su entorno sea seguro. Por lo pronto estaría excelente empezar ya con vacunar a los más vulnerables de los infantes, ¿no? Que sería como el siguiente paso natural de la estrategia empezar a vacunar a los de 5 a 11 con comorbilidades y ahí ya vas todavía cerrándole el paso en la medida en la que haya más vacunas disponibles para infantes y en la que siga avanzando la vacunación. Eso es importantísimo. Yo creo que a veces la gente nada más piensa en que el inmunocomprometido es el pariente que sabemos que tiene, ¿no? Que tiene leucemia, que le transplantaron un riñón, que tiene un trasplante de médula ósea o que tiene VIH, ¿no? Y no necesariamente. Los diabéticos, o sea, 20% de la población tiene diabetes y 30% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Entonces ya con eso hablamos de que todas esas personas se benefician de un entorno en donde haya suficiente inmunidad para protegerlos a ellos. Entonces decir, no voy a vacunar a los niños porque ellos no se enferman mucho es un error porque eso hace que no se esté más bien la consideración de vacunar a los niños es porque ellos son transmitores. Y a los vulnerables, ¿no? Y a los mismos infantes vulnerables, que también no hay que perder de vista eso. Ahora, me gustaría, Brenda, que platicáramos un poquito sobre los mil impactos de la pandemia. En particular para las personas con inmunocompromiso, yo creo que de entrada primero reveló una gran cantidad de personas que no sabían que eran diabéticas, que no sabían que eran hipertensas, que no sabían que tenían inmunocompromiso y que el COVID se les fue complicando y los abrilló al hospital y los acercó al hospital y los acercó al diagnóstico de alguna enfermedad adicional. Pero además, la disrupción de los servicios de salud le dio al traste, a la detección, al seguimiento, al tratamiento. ¿Cómo está el escenario para los inmunocomprometidos? Hablando de aquellos que son más vulnerables a tener enfermedad complicada por COVID, que son estos mismos, al no atender sus enfermedades crónicas, diabetes, no hacer ejercicio y tener sobrepeso, hipertensión, sus enfermedades malignas, VIH, lo que sea. Entonces, estamos poniéndolos todavía más vulnerables. Y en un país en donde tenemos poco acceso a pruebas gratuitas, donde también lo que hemos visto es que en este momento los antivirales en etapas iniciales de la infección por COVID pueden ser de mucha ayuda. Sobre todo en estas poblaciones, ¿no? Sobre todo en quienes están precisamente más indicadas son en estas poblaciones. Entonces, estos nuevos antivirales, el molnupiravir y el de Pfizer, que siempre olvido su nombre. Paxlovid. Incluso el remdesivir. Si tienes menos de cinco días de que empezaste con síntomas y todavía tienes enfermedad leve, pero tienes un inmunocompromiso, eres el paciente ideal para recibirlo. Entonces, ¿pero cómo te voy a detectar? Pues si acudes a, o sea, si hay acceso al diagnóstico. Porque muchas de las cosas que nosotros veíamos aquí en hospitalizados era que los jóvenes que venían complicados venían después de haber recibido atención primaria con un tratamiento inapropiado que los hizo tener una expectativa de mejoría y que llegaban aquí con 10, 12 días de síntomas y ya muy complicados, ¿no? Sí, ya en otra etapa, ¿no? En otra etapa prácticamente de la enfermedad. De hecho, justo esta primera etapa de infección viral en la que el chiste es romper la infección viral, la podrías lograr con acceso oportuno. Primero, a pruebas y segundo, al medicamento antiviral y específico contra COVID porque también todo el mundo da lo que quiere, ¿no? O sea, el tamivir para influenza, antibióticos para las bacterias. O sea, primero es un poco sensibilizar que el inmunocompromiso no es solamente el trasplantado y el que vive con VIH. No, o sea, el inmunocompromiso es muchísimo más frecuente de lo que uno cree. Y la otra es sensibilizar a decir todo síntoma respiratorio sigue siendo COVID. Es importante hacerse la prueba y sí deberíamos de tener acceso más fácil a la prueba para que tengas pocos tiempos de síntomas y que te beneficies de estos antivirales que ya están en proceso de aprobación hasta lo último que yo tengo entendido y que justamente esta es la población que sería de... Y que no termine de quedar claro cómo demonios se va a tener acceso a esos medicamentos, ¿no? Porque habían planteado que el médico mande a un hospital público al paciente porque ahí va a estar el medicamento y entonces va a parecer una locura que se sature o que se estén enviando a esos pacientes ahí. También viendo cómo va la situación de la epidemia podría plantearse que sean medicamentos que estén pues ya casi a disponibilidad general, ¿no? Si quieres con algún control con receta y con algún programa ahí de fármaco-vigilancia activo pero que sea una realidad porque el riesgo que corremos es que se le pierda la importancia y se minimice el asunto del COVID y entonces vais a estar teniendo ahí brotes ciudades donde no termina de dejar de haber actividad y ahí va a agarrar a los vulnerables y pues todavía te va a causar ahí problema. No, y es nuevamente mientras haya poblaciones en equidad de acceso a la prevención que incluye muchas cosas entre ellos la vacunación siempre habrá la posibilidad de emergencia de variantes. Pienso también en Estados Unidos creo que han manejado peor que nadie su epidemia pero ya están quitando cubrebocas el condado de Los Ángeles quita cubrebocas en interiores imagínate, todo Estados Unidos va a empezar ya a quitar cubrebocas y a generar otra vez situaciones tienen una cantidad de inmunocomprometidos No, o sea, yo lamento muchísimo el ejemplo que nos han dado a la humanidad porque es un ejemplo de acceso pero con una resistencia enorme a las vacunas hay estados donde el 50% tienen resistencia a la vacunación que son precisamente los afectados que llegaron al hospital Y al cubrebocas, ¿no? El cubrebocas han tenido una resistencia a usar el cubrebocas como si fuera y los ves peleándose entre ellos Y yo veo que aquí en México la verdad el cubrebocas ha sido muy bien aceptado o sea, las personas sí se ponen en el cubrebocas y las personas de todos los estratos educativos socioeconómicos van y se vacunan lo cual me hace sentir súper, súper orgullosa pero sí el mensaje debería de ser todavía tenemos poblaciones vulnerables que siempre vamos a tener y todavía tenemos poblaciones en específico los niños que no están vacunados y mientras que esa brecha no esté cubierta nosotros tenemos que seguir con las mismas medidas en beneficio de todos nosotros y eso no quiere decir que no podamos ir un ¿cómo se llama? a una caminata por el bosque sin cubrebocas sí lo vamos a poder hacer o al teatro o al museo pero seamos prudentes o sea y congruentes con que tenemos un sistema de salud débil que nos dolió profundamente lo devastador que fue este todas las pérdidas que sufrimos mejor vale la pena seguir así nada más plantear la pregunta a ver yo tengo inmunocompromiso ¿qué debo de hacer ahorita? esto es muy importante yo le diría cuatro o seis semanas ¿qué le dirías a una persona? que a lo mejor me voy un poco antes Mauricio porque cuando yo estaba haciendo en el 2020 yo daba seguimiento a los que estábamos manejando en forma ambulatoria que no estaban mal y yo les decía usted padece de alguna enfermedad y me decían que no pero luego les decía muchos porque por eso eran ambulatorios porque tenían enfermedad leve porque no tenían ninguna enfermedad según ellos pero cuando yo les preguntaba cuánto pesa y cuánto mide y les sacaba el índice de masa corporal ellos no se percibían enfermos aun cuando tuvieran un índice de masa corporal de 28 29 30 que ya es obesidad ¿sí? entonces esta percepción de que esto no es una enfermedad y no estoy no los estoy queriendo señalar ni estigmatizar pero simplemente decir que esto sí es un problema de salud de México y que sí complica las enfermedades infecciosas con lo cual entonces el mensaje sería pregúntate realmente si tú eres del grupo de inmunosuprimidos ¿no? y la otra es hazte una prueba bajo la menor provocación porque si tú eres inmunosuprimido y tienes COVID tu mejor chance es recibir tratamiento a tiempo sí de hecho el acceso oportuno a los servicios de salud y adecuado que yo creo que híjole ahí es donde se complica ¿no? porque cuando ves que lo que encontraban en salud 75% de las personas que tuvieron COVID fueron a los servicios privados este y te fijas en los seguimientos de guías de práctica clínica y lineamientos también correcto mucha gente no fue manejada no hay regulación de la atención primaria no hay regulación yo creo que eso es eso es también una de las desgracias y agrego a otra pregunta ¿qué hago si tengo un familiar amigo colega que sé que es inmunocomprometido o que tiene este riesgo de que su sistema inmune no esté bien yo soy el mejor ejemplo o sea yo veo pacientes entonces todos los proveedores de salud somos esas personas las personas que vemos enfermos tenemos que tener una doble responsabilidad entonces tenemos que sí usar cubrebocas en todos los contextos porque si bien a lo mejor yo también tengo una vida social pero eventualmente voy a ir a ver pacientes ¿no? entonces tengo que tener muchísimo cuidado con mis medidas preventivas estar vacunada no solamente para COVID sino para otras enfermedades como la influenza por ejemplo es una de las cosas que no hay que dejar de hacer porque minimizando otros factores vida saludable hacer ejercicio una dieta balanceada no fumar todas esas cosas que son buenas para mí también lo son para mi entorno sí y cuidándome yo cuido a los que están a mi alrededor así es y como que yo vaya a esa fiesta o que yo vaya a esa reunión o a ese viaje puede significar riesgo para otros no para mí directamente sino para otros y por eso lo tengo que hacer con precaución por eso tengo que administrar y regular los riesgos ¿no? se nos viene el tiempo encima Brenda ¿con qué idea te quieres despedir? pensar que que México ha tenido una epidemia pues muy dolorosa o sea tenemos que aceptar nuestras dificultades nuestros resultados las cosas que están de nuestro lado ¿no? para para mejorar yo creo que epidemias van a seguir existiendo y esto ¿no? esta solidaridad de que tiene que ver con el bien común y que mi salud sí impacta en la salud de los demás es una de esas cosas que tenemos que hacer bien conscientes y tenemos que saber exigir a nuestras autoridades que los sistemas de salud deben de mejorar o sea no es posible que las fuerzas de trabajo estén concentradas solamente en los residentes no es posible que y además con esos pagos terribles que no haya acceso a los diagnósticos que no haya acceso universal a la vacuna o sea ahorita es COVID pero después puede ser cualquier otra cosa ¿no? sí ya lo habíamos visto en otras enfermedades en otros momentos la inequidad la pobreza ¿no? la mala administración siempre tienen impacto claro o sea yo me dedico al VIH tenemos 40 años con esta epidemia tenemos los mejores tratamientos tratamientos para prevenir tenemos cosas fabulosas ¿por qué sigue el VIH existiendo? por las determinantes sociales entonces la violencia la inequidad el estigma la discriminación todos esos factores son los que siguen perpetuando las pandemias y por tanto entonces reflexionemos qué es lo que sigue perpetuando la pandemia de COVID y cómo nosotros podemos aportar a la sociedad es importantísimo con esa idea nos quedamos la gente que te quiera seguir en Twitter tú estás como arroba brendacraptri t-r-e-r brendacraptri r te vamos a arrobar para este programa y pues ya lo escucharon la doctora brendacraptri especialista en enfermedades infecciosas investigadora del instituto nacional de ciencias médicas y nutrición salvador subirán pues muchísimas gracias brenda te vamos a volver a invitar muchas gracias mauricio muchas gracias a todos por escucharnos esta tarde pues con esto nos vamos esperamos que la próxima semana nos acompañen que hayan encontrado en este programa algo de información útil hay que seguirnos cuidando cuando menos las próximas semanas y hay que seguir cuidando a los otros esto fue hipócrates 2.0 yo soy mauricio rodríguez quédense en sintonía de radio unam hasta la próxima agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del programa universitario de investigación en salud y coordinador académico de esta serie el programa universitario de investigación en salud y radio unam agradecen tu escucha te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en hipócrates 2.0 investigación y vanguardia en salud se despiden de ti en la producción pati gamboa héctor castañeda y alejandra gómez hipócrates 2.0 radio unam experiencia sonora proteína en salud con los Tres y la gente se despiden de la música también en la producción entre los Tres y en la institución y la gente entre los Tres y la gente y la gente entende de ti Gracias por ver el video